El Cumbia El Cumbia El Cumbia El Cumbia Es un Piroco Es un Piroco para los doñitos hablar del ojo hablar del ojo hablar del ojo para los doñitos hablar del ojo hablar del ojo hablar del ojo voy a cantar Cuando algún pollo se le pasa, ella se alaga, vamos a escotar Lejos de jala, voy a bailar, ducha en mi ojo, voy a cantar Cuando algún pollo se le pasa, ella se alaga, vamos a escotar Chica arreglada, cuerpo especial Si te digo te quiero, que me guste reciar Me alegra tu cuerpo, para dar una impresión para bailar Si te digo te quiero, que me guste reciar Me alegra tu cuerpo, para dar una impresión para bailar Y para todas las guayachonas guapas, calderonas Tengo una defensa que para que les cuento ¡Eh! 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 Música 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 Música